Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El Partido Popular de Medina del Campo ha presentado su candidatura a las elecciones del 24 de mayo. Era el único partido que no había presentado oficialmente su candidatura en la Villa de las Ferias. Eduardo Marcos ha encabezado esa presentación en la que ha dado a conocer el nombre de las 24 personas que irán en su lista. La segunda en la lista, en este caso, será Olga Moíno, la tercera Alicia Ladoire y, en cuarto lugar, Juan Ignacio Gutiérrez. Se ha presentado esta mañana, como les decimos. En Cultura, también esta mañana y dentro de la orden del día, se ha presentado una exposición de filatelia y numismática a cargo de la asociación que lleva este mismo nombre en Medina del Campo. El concejal de Turismo, José María Magro, ha sido el encargado de presentarla junto con el presidente de la asociación medinense, Manuel Martínez. En deportes, el conjunto aficionado del fútbol sala del Club Deportivo Medinense, Loyo 2000, venció por 2 a 5 al Atlético Benvibre en la jornada del fin de semana de la Tercera División Nacional. Tras un inicio de tanteo, los medinenses se fueron al descanso con 0 a 1, una ventaja que ampliarían hasta el 0 a 3, mediada la segunda parte, poniendo tierra de por medio y llevándose al final la victoria por dos goles a 5. La próxima semana, Loyo 2000, recibirá al Juventud Círculo el sábado a las 6 y media de la tarde en el pabellón Pablo Cáceres. Y en Comarca, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial de control de velocidad a conductores que durará hasta el día 19 de abril. Y como todos los días, hacemos también el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. El candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo, Eduardo Marcos, ha presentado la lista electoral para las próximas elecciones del 24 de mayo para el Partido Popular. Muchos cambios en esa candidatura que, aunque se ha presentado esta misma mañana, ha sufrido en las últimas horas muchos vaivenes de nombres, como por ejemplo la inclusión de Juan Ignacio Gutiérrez en el número 4, que recordemos ya se presentó como candidato en el proceso electivo interno como alternativa a Cresencio Martín Pascual y finalmente perdió. O, por ejemplo, la salida del nuevo Partido Popular, de una de las caras más conocidas también dentro de la agrupación. Luis Carlos Alcedo. Quiero deciros que, como candidato del Partido Popular, me siento orgulloso de representar a esta candidatura y, sobre todo, es un orgullo encabezar una candidatura como la que hoy presentamos. Es una candidatura para ganar y es una candidatura para gobernar, porque Medina se merece un cambio. La candidatura está compuesta, como vamos a ver ahora, por vecinos de Medina, por hombres y mujeres cuyo principal objetivo es trabajar por y para Medina del Campo, conocedores de los problemas de Medina del Campo y, por tanto, capaces de aportar soluciones. Quiero deciros que ha sido difícil componer la lista debido a la cantidad de personas que ha habido y que se han ofrecido para componerla y que el objetivo ha sido, por supuesto, a la hora de su composición, el combinar los conceptos de renovación, de experiencia, de juventud, de madurez, de paridad, por supuesto. Y se ha pretendido que la candidatura sea también reflejo de la diversidad de la sociedad de Medina del Campo, pues reflejo por las edades, profesiones, sectores. Tenemos representantes de la educación, de la banca, de la comunicación, de la sanidad, del comercio, de la industria, de la ganadería y de la agricultura, de la juventud, de los mayores, del turismo, de los barrios. Y, sin más preámbulos, si queréis, procedemos a enumerar la lista. El número uno, pues el que le está hablando, Eduardo Marcos. Número dos, Olga Moíno. El número tres, Alicia Ladoire. El número cuatro, Juan Ignacio Gutiérrez. El número cinco, José Luis Fuertes. El número seis, Adolfo Marcos. El número siete, David Alonso. El número ocho, Natalia Peinador. El número nueve, Ana María Domingo. El número diez, Eduardo Gago. El número uno, María Jesús Ruiz. Número doce, Sergio Ayala. El trece, Juan José del Bosque. El catorce, Vanessa Velasco. Quince, Sofía González. Dieciséis, Juan Antonio Pisador. Diecisiete, Ángela Marcos. Dieciocho, Javier Burgos. Diecinueve, Daniel Sánchez. Veinte, María del Carmen González. Y veintiuno, José María Huidobro. Como suplentes, primer suplente, Ángel García. Segundo, Sagrario Bruña. Tercero, Jesús Rodríguez. Y cuarto, María Martín. El concejal de Turismo, José María Magro. Y el presidente de la Asociación Filatélica y Numismática Medinense, Manuel Martínez, han presentado una exposición, la de Castilla y León de Filatelia. En esta ocasión se trata de una exposición filatélica y hemos querido un poco hacerla porque, si se acuerdan todos ustedes, cuando iniciamos este año del quinto centenario, dijimos que queríamos que el quinto centenario fuera algo de todos los medinenses, no solo un proyecto del ayuntamiento, y hemos ido sumando poco a poco actividades que han ido organizando también distintos colectivos y distintas asociaciones de Medina del Campo. En este caso, se queda enmarcada dentro de estas actividades que organiza el colectivo de la Asociación Filatélica y Numismática Medinense y que será la exposición de Filatelia de Castilla y León 2015. Medina del Campo será así sede. Por eso, y de ahí que digamos que esta exposición es grande en importancia y en trabajo, porque estamos hablando de un evento que tendrá lugar a nivel regional en Medina del Campo y con importancia y promoción a nivel nacional. Esta actividad, que ahora, esta exposición será presentada más detalladamente por el colectivo de la Asociación de Filatelia y Numismática Medinense, se marca dentro de las actividades de la segunda Semana Cultural Teresiana, que tendrá lugar en Medina del Campo del 21 al 26 de abril. Ya anunciamos hace tiempo que en Medina del Campo tendrán tres semanas teresianas. Hemos pasado a la primera, en torno al 28 de marzo, el día central del quinto centenario. Ahora tendremos una segunda semana como día central el 24 de abril, día de la beatificación de Teresa de Jesús. Y por ese motivo, Medina del Campo ha preparado una agenda cultural y turística atractiva. Vamos ya con los deportes. Crónica del Club Deportivo Medinense. En tercera división nacional, el Benvibre perdía frente al Oyu 2000 por 2 a 5. Partido muy serio del Oyu 2000 ante un conjunto muy guerrero y que no dio ninguna facilidad a los morados. En cuanto al Hotel San Roque, conseguía también ganar frente al Salamanca por 7 a 2. Los juveniles salieron a por el conjunto charro y así devolver la goleada recibida con malos modales en la primera vuelta. Y lo lograron, pues les endosaron un claro 7 a 2 a un conjunto superior a ellos, pero que Medina no pudo demostrar nada a pesar de llegar al descanso con un empate a un tanto. Buen fin de semana hemos tenido, sí, porque eran dos partidos a priori difíciles, sobre todo el del tercera división, el viaje a Benvibre, pues se las traía porque es un equipo que juega muy bien, tiene un pabellón pequeñito que se llena a rebosar y que hay que aguantar el ambiente. Y los chavales, en un viaje además accidentado, pues llegamos muy justo, nos pilló una prueba ciclista en el recorrido, en el transcurso del viaje y se nos retrasó un poquillo y llegamos un pelín justo al partido, pero bueno, los chavales dieron todo lo que llevaban dentro, nos pusimos por delante a los 8 o 9 minutos, luego empezó ahí a ver quién de los dos sea capaz de hacer algo, llegamos al descanso ganando 0-1 y luego el segundo tiempo, pues ya ellos apretaron un poco más y nosotros a la contra, en dos o tres jugadas muy buenas, nos fuimos, nos marcaron el segundo gol y con portero o jugador supimos aguantar muy bien, con una actuación destacada de todo el equipo completo, pero una de las cosas que le animó también mucho al equipo fue dos o tres paradas que hizo Bombe el portero, que eso quieras que no, a los jugadores les da confianza, bueno, estamos jugando muy bien y sabemos que encima el portero nuestro está sacando balones de estos complicados y al final, pues mira, tres puntos muy ricos y ahora, pues a esperar al Juventud Círculo, al segundo clasificado, que viene este fin de semana, viene el sábado, vamos a ver si seguimos la racha de buenos resultados contra los equipos buenos de la categoría, porque ahora analizando, donde hemos pinchado ha sido contra los equipos flojos, contra los equipos de arriba, hemos hecho unos partidos buenísimos, sacando unos resultados muy favorecidos con el resultado final. Y en cuanto al Juvenil, bueno, pues venían... El Juvenil tenía dos espinas clavadas en este partido, una de la jornada anterior, donde sin portero, al final perdieron 6-5 en guardo, después de hacer un buen partido, ir ganando 2-5, y al final los chavales, pues venían ahí con la... muy, muy, muy quemados, digamos, por cómo se había desarrollado el partido. Y luego estaban muy picados de la primera vuelta, pues que en la primera vuelta el Salamanca nos tomó un poquito el pelo o nos hizo de menos, porque, bueno, pues porque nos ganó por goleada, no sé si fueron 14-0 o 15-0, una cosa así por ahí, y cuando iban ganando 11-0, 12-0, celebraban los goles por todo lo alto, con una salida de miedo, y eso a los jugadores les picó mucho, les quemó, y tenían ganas de desquite, y bien que lo hicieron, ganando 7-2, y diciendo, bueno, aquel día nos toreáis, porque íbamos en inferioridad, pero hoy de tú a tú con las dos plantillas os hemos ganado fácilmente. Ahora, el juvenil también tiene un viaje a priori fácil, porque va a Laguna de Duero, pero ganar siempre a Laguna es muy complicado, porque es un equipo muy correoso, muy peleones, no son equipos muy, muy técnicos, pero siempre son que no dan un balón por perdido, que están constantemente ahí incordeando, incordeando, y que al final, bueno, pues suelen sacar los partidos adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa el sábado. Durante el fin de semana se ha celebrado también el primer torneo Tecni Fibre del Club de Tenis Azul Gran Eslam de Salamanca. Representando allí al Club de Tenis de Medina del Campo han estado los hermanos Gómez Menduiña, Javier Gómez, que quedó además campeón cadete, e Ignacio Gómez, que quedó semifinalista infantil. En categoría infantil masculino, Nacho Gómez, como segundo cabeza de serie del cuadro, pasó los cuartos de final sin problemas. En semifinales se encontró con la sorpresa del torneo Guillermo Martín, que a la postre fue el campeón del torneo. La gran noticia para el club fue la incontestable victoria de Javier Gómez en categoría cadete masculino. Agorabroker patrocina esta sección. Entre los días 13 y 19 de abril la Dirección General de Tráfico llevará a cabo una campaña especial de concienciación a través de la intensificación de controles en las carreteras tanto por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como de los policías, agentes de las policías locales de los ayuntamientos adscritos a la campaña especial de intensificación de controles de velocidad. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil aumentarán los controles con el objetivo de realizar unos 20.000 controles diarios de velocidad a conductores que circulen por las carreteras de la comunidad con un total aproximado previsto de unos 140.000 controles. Durante el año 2014 se produjeron 20 accidentes mortales en carretera en los que la velocidad intervino como factor desencadenante de los mismos generando la muerte a 24 personas y causando heridas graves a otras tres en las carreteras de Castilla y León. En 2014 también del número total de muertos registrado 49 se produjeron en accidentes por salidas de la vía en los cuales en 12 de ellos la velocidad tuvo una incidencia directa. También en el año 2014 fallecieron 9 peatones por accidente de tráfico en zona interurbana en Castilla y León. El Consejo de Gobierno impulsa 217 nuevas plazas en guarderías que se suman a las 4.882 nuevas plazas financiadas por la Junta de Castilla y León anteriormente lo que supone que en lo que se ha desarrollado de legislatura se han apoyado 5.099 plazas infantiles públicas nuevas. De este modo y cuando aún resta casi un año de legislatura se han cumplido ya el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León de crear 5.000 nuevas plazas. El Ayuntamiento de Mojados dentro de nuestra comarca contará con un presupuesto de 423.000 euros para financiar también la construcción y el equipamiento del centro infantil que contará con 41 plazas y supone la creación de seis puestos de trabajo. Y también a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades el Consejo de Gobierno ha aprobado conceder una subvención de 617.000 euros a las diputaciones provinciales para la continuidad del programa Crecemos destinado a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural y ha autorizado la formalización de los correspondientes convenios. El programa Crecemos, por ejemplo, cuyo objetivo es fomentar la creación en municipios del ámbito rural de un servicio de carácter asistencial dirigido a niños de hasta 3 años se enmarca en el desarrollo de la estrategia regional para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. En Valladolid se beneficiarán los siguientes pueblos Salaejos, Carpio, Campaspero, Fresno el Viejo, La Pedraja de Portillo, Matapozuelo, Renedo de Esgueva, Rueda, Villa Brájima y Villanueva de Duero. Esta mañana en la Diputación de Valladolid se ha presentado la Fiesta del Verdejo de la Seca. El Ayuntamiento de la Seca, junto con el Ente de Promoción Turística, Secaver, organiza la octava edición de la Fiesta del Verdejo con una programación en la que además de la entrega de los premios Sarmiento en las diferentes disciplinas convocadas se podrá disfrutar de un programa abierto en oferta de eventos música en directo, fotografía, exposición de pintura, divulgación de la etnografía local, suelta del toro, la cata también de caldos, carrera popular, mercadillo solidario, mercado de artesanía y por supuesto la Feria del Vino con la presencia de nueve bodegas de la Seca. Los actos más significativos se desarrollarán hasta el día 19. El sábado día 18 la inauguración será a las 12 de la mañana y a esa misma hora tendrá lugar la tercera carrera popular Premio Sarmiento y posterior entrega de premios. A las 6 de la tarde nos quedamos con la suelta del toro del Sarmiento 2015 que será calceto de la ganadería Simón Caminero. La salida será desde la Plaza de España con el recorrido tradicional de todos los años. El toro saldrá desde el cajón que aporta la Asociación Taurina Villa de la Seca. A las 7 de la tarde concierto Sarmiento Folk Rock en la Plaza de España como complemento a la Feria del Vino e intentando fomentar así la cultura musical organiza en este caso la productora visualetana Visual Creative. Ese evento actuarán los siguientes grupos y Par Folk de Pamplona de Navarra, Menaya Folk de Soria y El Sabor de Granada. El domingo 19 nos quedamos a las 12 de la mañana con la misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la proclamación de la Reina y Dama del Verdejo, la entrega de premios y la degustación de la paella. Y vamos con sucesos y además hablando de la carretera porque un hombre de 75 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que se ha producido en el término municipal de Rueda. El suceso se ha producido minutos antes de las 10 de la mañana cuando una llamada al 112 avisaba de la salida de vía de una furgoneta que posteriormente ha chocado contra el muro de cierre de una bodega situada en la avenida de Nava del Rey a la salida de Rueda. El alertante ha señalado que el conductor del vehículo había resultado herido y que a consecuencia de la colisión se habían producido daños importantes en el muro. La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil, a los bomberos de la Diputación para la supervisión de los daños en el edificio y a Emergencia Sanitaria SACIL que ha enviado una uvi móvil. En el lugar, los facultativos del SACIL atendieron al herido a quien más tarde se le trasladó al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Después del gran éxito del primero llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además, consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la avenida Constitución 72 o carretera La Seca número 13 en Medina del Campo. Universo, muebles a tu estilo Repaso a la prensa. Comenzamos con la voz de Medina. El viernes recita el poético Somos Románticos a cargo del grupo de rapsodas y poetas Los Caballeros. El Santa Marta golpeó a la medinense 6 a 1 que continúa penúltima en la clasificación. La Consejería de Familia aumentará las ayudas a los dependientes de Castilla y León. En Medina del Campo Fidel Lambas denuncia al Ayuntamiento por consentir ondear una bandera republicana en la Casa del PESO. El Máster Nacional Sub-13 y Sub-17 de Badminton llenó el Pablo Cáceres. El norte de Castilla tráfico pone en marcha el dispositivo especial de control de velocidad. Olga Moíno será el número 2 de la lista del PP a las selecciones municipales de Medina del Campo. Y el día de Valladolid Olmedo pierde una olma de 200 años por la enfermedad de la grafiosis herido un anciano al chocar su furgoneta contra un muro en rueda. ¡Gracias! ¡Gracias!